Mi paraíso eres tú Por más triste que me sienta Y la nostalgia impara mi alma Con sólo una mirada La palabra tuya rebosa de alegría Mi vida, por eso Mi paraíso eres tú Mi paraíso eres tú Porque estando tú a mi lado No siento ningún pesar Todo es felicidad Al lado tuyo me siento dueño del universo Te comparo a una noche de luna Adornada de estrellas A un paisaje tropical Mi paraíso eres tú Eres tú Mi paraíso Al lado tuyo Me siento dueño del universo Te comparo a una noche de luna Adornada de estrellas Adornada de estrellas A un paisaje tropical Mi paraíso Eres tú Eres tú Eres tú Mi paraíso Mi paraíso Mi paraíso Mi paraíso Mi paraíso Mi paraíso Gracias por ver el video